Hola a todos, hoy estoy yo por aquí y os vengo a enseñar productos que hemos incorporado nuevos a la tienda tanto de cuidado facial como de cuidado corporal, porque bueno, ahora que ya estamos volviendo un poquito más a la normalidad es algo que tenemos que también darle muchos mimos pues para que esté de la mejor forma posible voy a empezar, como no llevo las gafas, no veo y bueno, estoy viendo que os estáis uniendo, así que voy a ir empezando y os voy a empezar enseñando los productos de rostro porque son pues los que a mí personalmente más me gustan y hemos incorporado la línea BioOrganic de momento hemos traído 4 productos, pero te imagino que al final acabaremos incorporando todos los productos y lo primero que voy a empezar, porque es una de las cosas que a mí más me llamó la atención es el contorno de ojos yo, y creo que muchas de vosotras, sois fan de los contornos de aguacate y es que desde hace unos años pues se han hecho como muy famosos el aguacate pues para la zona del contorno porque es muy nutriente, hidratante y deja la zona como muy suave pues bueno, aquí tenemos otras opciones pero cuando vimos este, nos llamó mucho la atención la textura, que os lo voy a enseñar que paso me he traído el texto es bastante ligerita no sé si lo podéis apreciar ahí y se absorbe súper rápido y una de las cosas que más nos llamó la atención es el tamaño o sea, trae 30 mililitros tiene contorno aquí para un año más o menos porque cunde muchísimo y de verdad, huele súper bien y se absorbe súper rápido y deja la zona como muy confortable y uno de los productos que yo me enamoré en plan, dije, lo necesito es, también para el contorno de ojos el serum ¿por qué? porque yo, cuanto más paso pues mejor si tengo que estar 5 horas de mi rutina pues 5 horas que estoy y a mí me encanta o sea, capo sobre capo sobre capo y yo notarme la piel confortable pero porque al final mi piel lo necesita y bueno pues este serum también es para la zona del contorno de ojos y lleva centella asiática y aceite de macadamia con lo cual es muy regenerante y también ayuda un poquito a desfatigar ¿lo podréis utilizar como contorno? sí si no te gustan mejor las texturas un pelín más pesadas porque como veis es súper, súper fluido de hecho me he puesto para 20 millones de kilos igualmente yo lo he utilizado los dos contornos juntos y a mí no me termina de gustar la textura muy intuosa y no es intuoso hidrata pero no es intuoso o sea, es que por eso los puedo utilizar juntos porque como son fluiditos no hace una pasta o sea a mí yo sí soy de cosas contundentes pero en este caso también lo utilizaré por eso porque deja la zona como muy, muy, muy hidratadita también de la misma línea que yo este cuando lo vi pensé en mi compañera Cri fue como ese le va a encantar y es el el limpiador esfoliante que lleva bambú y polvo de arroz lo puedo utilizar diariamente porque el granulo es muy finito además que huele súper, súper, súper bien si tienes la piel sensible no tendrías por qué utilizarlo todos los días pero bueno te lo pones porque como hace un poquito de jabón puedo utilizarlo como un limpiador diario en plan por la noche para una limpieza más profunda y aplicar el tratamiento que penetre mejor además eso bueno Bio Organic es una marca vegana y orgánica más del 95% de sus ingredientes son de origen natural o sea que eso por si os interesa que lo sepáis no sé si me están diciendo algo porque como no me lo comentáis no te preocupes estamos pendientes no sé vale te están diciendo guapa gracias 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 luego también el último de Bio Organic que también trajimos es un agua micelar la gente que me conoce y vosotros si ya nos habéis seguido durante todos los directos que hemos hecho durante la cuarentena sabéis que yo el agua micelar es no o sea yo soy de bálsamo té maquillante o aceite pero este entre sus ingredientes lleva aceite de sacha inchi que es como un fruto y de hecho Valentina que lo he estado probando dijo que me dijo y lo puede confirmar que por ejemplo para retirar el producto de los ojos es genial pero yo creo que eso que aunque no lleve como las dos fases del aceite al llevar el aceite entre sus ingredientes como que hace que disuelva muy bien el maquillaje yo creo que la mejor explicación que puedo dar del producto es que limpia como un bifásico yo ya hablo de ojos porque el rostro también lo mismo pero bueno ya de ojos limpia como un bifásico pero la sensación es de un agua micelar o sea no es nada aceitosa pero limpia no te deja la sensación que a veces limpia igual igual que un bifásico porque bueno yo me puse máscara a prueba de agua y todo y se le fue y fue muy fácil quitar y a mí aparte se me irritan mucho los ojos y no súper bien muy muy bien de hecho yo lo que os dije en el momento que termine que tengo el uso me llevo ese nos puse en plan es una pasada lo necesitáis tal cual así así que apuntadlo en plan si soy fan de los micelar es como primer paso voy a decir como primer paso no como único paso sino como primer paso merece muchísimo la pena luego también si habéis visto en la web hemos traído también para rostro algunas cositas nuevas que desviaja porque es una palabra que nos gusta bastante y que en relación a calidad perfecta genial y voy a seguir un poquito que me he puesto las cosas lo más lejos posible y no llego con exfoliante yo bueno yo y todas creo que estamos ahora sufriendo un poco las consecuencias del del aislamiento y bueno pues la piel no está en las mejores condiciones entonces pues pensando dije vamos a introducir más exfoliantes pues para que haya más variedad pues para todos los tipos de gustos y en este caso hemos incluido dos más el de algas marinas y enzimáticos es decir no va a notar un granulito tan agresivo como por ejemplo agresivo o sea no va a notar un granulito a la hora de la exfoliación como por ejemplo podría notar con el de hoja de olivo a mi personalmente el de hoja de olivo me encanta de hecho este es que me encanta porque llevo un granulito pero no está un poco muy muy fuerte y yo de hecho ya gasté un bote y me flipa porque lo puedo utilizar como dos o tres veces a la semana en mi tipo de piel y es que me deja la sensación como muy muy confortable o sea me noto la piel mejor y eso y lo puedo incluso utilizar todos los días también como por ejemplo el de biorgano o sea es maravilloso y de precios tan genial y luego de rostro voy a enseñaros dos cremitas que también hemos incorporado un poquito porque a veces nos preguntáis o sea cuando venís aquí que ya podéis venir para algo muy específico y no teníamos en en todas las cremas que tenemos algo así y hemos introducido la línea de manteca de rosa que es como para una piel según ponéis a partir de 30 y que sea una piel de normal a seca porque tiene una textura como más untuosa obviamente si tenéis menos y tenéis la piel seca también la podéis utilizar pero para que sepáis que es como una textura un pelín más más densa y luego también hemos traído esta que es la crema facial con multivitamina que esta es como más densita todavía pues para pieles más maduras y que necesiten como aportarle mucho más nutrientes y vitaminas a la piel lo mismo además que eso como ya hemos dicho sabes que las cremas de esteja son súper económicas y van genial no es que estamos flipando con la piedra con tu maquillaje estamos flipando desde aquí están ahí en plan como saben que no llevo las gafas y no veo pero en la cámara no se ve los brillos que llevas no se ve el cambio de color sí pero un poco de hype yo sabía pero estamos flipando luego me vais a odiar como siempre pero bueno los cristalitos que llevo aún no los tenemos son cosas que van a venir pronto pero si sois fan de las cosas que cambian de color estaros atentos porque os van a encantar además hay varios tonos que son ya os quedáis ya os quedáis con el hack luego voy a pasar a enseñaros cosas de cuidado corporal y os voy a enseñar yo creo que el producto que yo soy muy cansina cuando algo me gusta ya lo sabéis como por ejemplo la paleta de Vanessa Maynix y bueno yo cuando algo me gusta lo recomiendo siempre mil millones de veces y os tengo que enseñar me miran porque soy así cansina y ya lo saben el tía que ha sacado también como un limpiador para cuerpo y mano antibacterial y yo cuando llego dije venga voy a llevarme uno yo en mi mente pensando para limpiar las brochas porque bueno si soy un maquillador o no y soy usuario de a pie la brocha hay que tenerla bastante limpia y ahora pues más pero yo me estoy digo pues que llevas antibacterial digo pues genial para limpiar las brochas digo mira me hacen como dos en uno me la limpia y me la desinfecta aunque luego yo siga rofiando con alcohol y tal puedo ver manías pero digo mira un paso más vale pues se lo recomendé a una clienta y amiga habitual y me dijo lo necesito por garrafas dice los ingredientes están geniales y luego es que tanto para el cuerpo y las manos o sea las deja súper súper suaves y si te notas como o sea que te limpia la mente muy suave y ya va el el añadido de que es antibacterial y ahora tenemos que tener pues cosas como antibacteriales o bactericidas y de verdad por litro o sea recomendadísimo si voy a hacer un pedido o voy a venir a la tienda metedlo metedlo y probarlo y luego me diréis Cristina tenía razón o sea es maravilloso o sea os lo juro maravilloso de hecho me llevé yo cuando vi que me gustó tanto dije voy a llevarme otro para tenerlo ahí en plan en el baño de cuando viene gente a casa para que se laven las manos porque es que de verdad es maravilloso un favoritísimo pero desde ya o sea desde el primer uso y siguiendo con el los gel hidroalcohólicos hemos traído también este que es un higienizante hidroalcohólico en formato spray que no sé si os pasa ya después de tantos meses utilizando gel hidroalcohólicos pues las manos tenemos que estar resintiendo un pelín más y bueno pues a veces hay que probar nuevos formatos porque ahora sé que en tanto aunque yo principalmente lo veo útil en plan para rociártelo en plan por la ropa o si eres maniática como yo llevarlo en el box en plan si te voy a montar en el transporte público un poquito en el asiento y cosas así o ahora que se puede ir a la terraza porque aunque ellos los limpien como que yo me quedo más tranquila sabiendo que le he pasado yo gel hidroalcohólico porque sí porque eso así de hecho yo pueden confirmar lo de asiento antes de que llegase todo esto yo siempre llevaba gel hidroalcohólico en la mochila porque es como imprescindible pues formato más práctico para gente que no le gusta la textura de la crema es como un spray se absorbe rápido y ya está bien y ya por último de cuidado corporal podéis preguntar cosas porque yo estoy viendo cosas pero bueno estoy viendo un pimo allí están preparados hemos traído también dos jabones íntimos porque bueno también hay que cuidarse todas las zonas del cuerpo y hemos traído estos que son más cremositos y también llevan tanto acero único como este que lleva acido láctico pues que son eso por ejemplo el ácido láctico si eres propensa a coger infección y todo eso va muy bien porque calma mucho la zona y además y el de acero único pues si tiende a ser una zona más reseca pues también te va a hidratar y lo bueno es que a mí por ejemplo me gusta mucho que vengan en formato pam pam es decir flu flu pero no flu flu es cuando hay spray genial o sea basiquísimo también pues siempre que tener uno pues esto recomendadísimo vale yo lo que te yo lo que te he traído es que por ahí te veo o sea veo sombra porque realmente no veo porque me conozco ya y que la gente aunque ya tuvimos un directo y Cristina ya lo ha explicado muy bien pero para recordar a la gente de que tienen un 20% de descuento con la brocha nueva temporada claro en el nuevo lanzamiento aunque ya te digo que estas dos ya están agotadas que si quieres se lo puede enseñar pero que estas están agotadas pero estas todavía hay algunas disponibles que aprovecha de hecho yo te voy a dejar el rizo me trae las otras dos que quedan de las que descatalogan la 017 y la 2.2 vale bueno pues voy a enseñar lo nuevo que debo confesar que yo ya me he llevado un par de hecho me he llevado la Dome porque me parece maravillosa mi compañera me está mirando mal porque ella no ha llegado a llevársela yo se la advertí digo esta va a volar y ha volado es que tiene la forma perfecta la repondremos pero bueno ahora mismo vendrá todo a principio de junio exactamente cuando vengan pues podéis reponer apuntaroslo del correo para que os llegue pero quien avisa no es traidor que avisa lo de las ofertas que luego si si que luego nos renegan esta de verdad es que tiene la forma perfecta pues para aplicar el corrector cuando quieres lo mismo ponerte una sombra eso en el par podéis difuminártela es que es de esa brocha como la 1.7 que a mí me flipan que es como multiusos pues ahora mismo no está disponible pero volverá apuntárosla porque de esta os vais a enamorar seguro y bueno otra que tampoco está pero que es también basiquísima es la 1.27 S que es la sintética para difuminar el pelo o sea porque no la podéis tocar no parece sintético o sea es que My Kitco con su brocha sintética consigue un pelo muy 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 bueno o sea es súper suave la forma es pues perfecta para difuminar tanto en forma de barrido como si quieres hacerlo más en forma de circulito o sea me parece maravilloso lo mismo tampoco está disponible y pues vendrá a principios de de junio o de julio junio junio vale si vendrá la semana que viene la siguiente la siguiente yo creo por ahí pero bueno que ya la oferta acaba esta semana sí pero bueno para que estéis pendientes lo que sí podéis aprovechar la oferta son con estas 6 que quedan voy a empezar por mi favorita de estas que es esta es que es maravillosa y no le estoy prestando la suficiente atención pero yo creo que es como también súper básica o sea tiene esa forma como de flecha que creo que ahí podéis ver perfectamente que se la pone así más planita y luego realmente como que hace una pequeña curvatura y es que para aplicar el colorete para sellar o sea me parece otra básica otra básica si es que este señor señor James y yo tenemos que tener una conversación cuando él se va a hablar español y yo mejor en inglés porque si no nos vamos a entender pero es que hace pinceles de verdad como súper especiales y este es otro necesario que de hecho yo ahora me lo voy a llevar porque le dije ay no sé no sé pero sí me voy a llevar porque lo necesito porque sí porque luego me quedo sin él y no puede ser luego otro que me parece también como genial es el 0.25 que es esta mofetita de pelo más suelto que para difuminar corrector es lo mismo para aplicarte productos como muy ligeros en plan que no quieras como un acabado muy pesado en la piel es que me parece genial además el tamaño es intermedio por lo que lo mismo incluso para difumir el contorno en la zona de la nariz no sé me parece brutal y yo no soy muy fan de las mofetas salvo de las que hace el señor James que las hace muy bien a mí eso me encanta me gusta mucho y creo que ya no solo para ti misma sino que para un cliente para un cliente creo que es súper 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 especial porque es muy suave aparte de que son súper suaves tiene el pelito como abierto pero en la justa medida por lo que es delicado es delicado con el cliente que siempre puede pasar que a ti misma te puede dar un rascón sí te puede pinchar un poco a otro te da más repadre sí luego una que no tenía aunque creo que ya lo dijo mi compicri que es la 1.5 que es la típica brocha para aplicar sombra o sea lo que es para depositar el producto en el párpado que esta es básica en cualquier kit de hecho yo el otro día en mi mente pensándolo si habéis dado cuenta o sea por ejemplo esta es básica de hecho lleva el pincel de los grises que son como de las líneas para todo el tipo de público que no habéis dado cuenta y esta que es la que a mí tanto me gusta es como más especial por eso lleva el mango azul que es como más destinada a profesionales pero que al final los usuarios de a pie os va a encantar luego también la 1.16 que es en tipo boli y ajuste el tamaño intermedio entre la 1.13 y la 1.14 o sea justo de hecho es el tamaño clásico o sea de si de punta de bolijo justo justo el intermedio entre las dos el 1.14 es como más larguita y el 13 es como ya sabéis que es más de detalle lo mismo un básico si quieres precisión quieres marcar la zona externa difuminar la ras de pestaña es maravillosa y luego estas dos que están pensadas también para el corrector esta es la típica lengua de gato pero que lo mismo lleva el pelo cortado como de menos a más y hace que se difumine y no quede en línea que el trazo sea también muy limpio y una que a mí me parece maravillosa que yo más que para el corrector la veo para labios que es la 0.1 porque es como súper súper pequeñita y la veo muy precisa pues eso para como el pincel para hacer el lineado de labios o por ejemplo para el corrector cuando quieras más cobertura tipo tiene un granito y quieres taparlo y añadirle más cobertura pues también sería ideal para eso que es súper 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 pequeño y os voy a enseñar ya no veo la hora pero imagino que me quedará un poquito las dos que quedan de las que se van que están el 50% que son estas dos la 2.2 que es para cejas de hecho en el anterior directo que hice yo las puse en uso y es que para de hecho me gustó tanto que me la llevé porque yo soy así para aplicar el para las cejas o en polvo porque te deja el trazo como lo hace muy rápido y te lo deja como muy natural porque es bastante bastante tupidito ahora se queda genial de prestar 50% y como aprovechar si os gusta porque ya no van a volver y luego la 0.17 que es la mofeta que bueno lo mismo para aplicar corrector o producto como por ejemplo yo veo en las mejillas que llevo el colorete y el iluminador en crema pues es genial por eso porque te permite como difuminarlo e integrarlo genial o sea super 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 recomendada aprovechar que quedan muy 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 pocas y bueno si no tenéis ninguna pregunta no queréis que os enseñe nada más no peor ahora pero por aquí preguntaban si vamos a traer pronto novedades de lluvias puede ser a ver os lo dejo me hago la interesante puede ser que lleguen cosas pronto que yo lo sé y ahí lo dejo pero sí esperamos si todo va bien a ver tener en cuenta que ya lo hemos dicho mucho pero es que en la realidad que cuando son marcas que no son de España que en plan necesitan una importación y todo eso pues tardan más tiempo y ahora con el tema del COVID pues tardan más tiempo aún o sea al la frontera le añade el COVID pues tardan más pero sí al final si no pasa nada llegarán tantas novedades como cosas que estamos esperando reponer yo como te veo el pómulo tan 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 bonito te quiero preguntar qué es lo que llevas ahí que no sé si es esto lo que llevas bueno llevo este llevo rose water en el como colorete y morning dew por supuesto como iluminador porque yo soy cansina así en la vida o sea como ya os he dicho si a mí algo me gusta hasta que se agota llevo estos dos en la mejilla que yo les digo no me estoy viendo pero creo que ahí se puede apreciar un poco el reflejo es que son maravillosos de hecho danesa si me ves que no creo saca más tonos así con color en plan para el colorete por favor que me estoy aficionando yo a la piel así lowly y jugosita gracias a mi compi como se ha dicho que la tengo ahí por aquí repiten una pregunta muy 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 preguntada en todo el tiempo que llevamos abiertos y es color pop nos gustaría sí de hecho creedme estáis hablando con la fan number one de color pop pero es complicado es complicado bueno porque eso ya comentado lo de las marcas que no son de aquí y luego también es complicado porque claro cuando tú traes algo de fuera el cambio de precio y todo eso puede aumentar su valía entonces al final no estarías pagando lo que cuesta eso sino que estarías pagando más porque tienes que pagar las tasas o sea el libro y todas esas cosas tú aquí las tienes que pagar entonces pues bueno pero al final no me encantaría pero es complicado pero por ahora la marca en sí o sea es la marca no es que no quiere es que exactamente es la marca la que no quiere por eso porque tendría que incrementar sus precios y no quiere incrementarlo que en un futuro lo haga ojalá y ojalá podamos tener ojalá 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 puede hacer no incrementarlo y entrar sí también o sea a ver incrementar me refiero no tampoco comprar que una sombra te cueste de repente 40 euros no sino conscientemente pero igualmente es un ejemplo lo podéis encontrar en lluvias es un ejemplo de que bueno aparte de que tenéis que tener en cuenta de que todos los precios de Estados Unidos no llevan el cambio exactamente porque allí exactamente en Estados Unidos que eso no sé si lo sabéis pero bueno curiosidad en cada estado el IVA es diferente es decir a lo mejor por ejemplo si luego en la tienda tú compras un producto en Nueva York las tasas que va a pagar no son las mismas que a lo mejor en Oklahoma o sea son diferentes entonces te ponen con el precio sin IVA porque claro y las tasas van después aquí está ya con el IVA incluido con el IVA incluido y aparte pues todo el transporte agentes sanaderos farmacia todo eso pues hay que sí bueno eso o sea no es tenerlo para dormir pero traer un producto de España conlleva muchas medidas en plan porque como ha dicho Valentina tienen que pasar la aduana farmacia y muchos o sea muchos requisitos para que sea apto de venta en la Unión Europea es complicado pero bueno nosotros seguiremos intentando nos encantaría que no dejamos de intentarlo también pero que hay algún algo a la vista no por ahora pero bueno escucha la esperanza es lo último que se pierde entonces quién sabe si a lo mejor de aquí a un año o dos o menos porque a lo mejor de repente con el poti te venga hasta luego abrir el mercado pues ojalá pero de momento no preguntan con qué te has hecho los puntitos de los ojos no sé o sea espérate me voy a acercarme aquí primer plano toma Dios cuánto colorete me he puesto ¿no? no está genial no lo veis bien pero son piedrecitas son piedrecitas que van a llegar pronto a a nosotras o sea en glitter en forma de piedrecita que no sé si lo vais a poder apreciar ahí pero es que cambia que no pero mira para hacer que cambien de colores que cambien de colores voy a sacar de los tamaños grandes para que lo veáis para que a ver si se pueden ver es que son como súper 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 bonita creo que hay creo que hay medio que se puede apreciar que aquí se ven como más rosita y aquí más verde que son preciosas pero bueno ¿cómo te lo has hecho? con el glitter glue o sea el de millo el gloomy y te la o sea pone un puntito de el de eso que es para añadir o sea para pegarle glitter puntito y te lo colocas puntito y te lo colocas y así y paciencia paciencia sobre todo paciencia pero es que de verdad o sea que súper 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 bonito he cogido cinco grandecillas no sé si se va a ver o no el cambio de color creo que no porque la base a lo mejor espérate voy a intentar coger una así no la lío para a ver voy a hacer algo que es lo que deberíamos de hacer que es poner pruebas si para que lo veáis esto iba a ser más high pero bueno estamos siendo buenos que luego venga yo te lo pongo para que lo veáis en el brazo aquí lo que hacemos es con un pincel en este caso que son más pequeños exactamente el filiner el 1.22 de My Kitco que como es tan preciso pues te permite y estamos cogiendo grandecillas para que lo podáis ver mejor pero realmente son diferentes tamaños si ya conocéis nuestra marca de el Crystal Mix pues Crystal Mix en colores chulos que ahí lo dejo ya los colores no los voy a decir que ya bueno estamos enseñando uno de ellos pero como son más por eso los otros colores hay un poco de high no sé si que la primera que tiene hace que lleguen soy yo no sé si te lo he pegado bien pero bueno creo que ahí se ve el verde pero y ahí creo que se puede apreciar el que cambia como morado ahí verde si se ve ahí azul pero lo que es el rosa intenso no se ve la verdad ahí quizá un poco un reflejo yo te que se ve súper verde pero realmente no se ve tan verde en la realidad si o sea depende de que yo lo veo un pelín yo lo estoy viendo más rosa es que es difícil de es muy difícil de poder enseñar pero se ve un rosa un rosa rosa es eso muy grande pues eso para llegar más cristalitos que bueno ahora que ya podemos salir y que vamos a disfrutar del verano pues maquillaje así sutil en plan voy a tomarme algo a la terraza con mi amigo y me pongo pues glitter ¿por qué no? pero es que de verdad o sea es que creo que aquí se puede ver un poco mejor que ahí se ve como morado y ahí más verde ¿no? maravilloso pero es yo creo que sí que en algunos puntos se ha visto un poco el rosa pero bueno va de un verde súper intenso o un rosa súper intenso sí pero bueno eso tenéis que esperar un poco más pero pronto 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 pero veo muchas caras con corazones es que son todo lo que cambia de color todo lo que cambia de color es bien en la vida o sea todos los tornasolados duocromo es maravilloso eso es así pero si no tenéis más preguntas creo que me vais despidiendo que ya está bien que soy muy calcina que muchas gracias por vernos por estar otro directo más con nosotros y el sábado os veréis con Valentina hasta luego lo que pasa